CACACA CAZAPACHANGAS Momo, Alex Hernández, tocó congas, percusión con Grupo Macao Ya saben, representando Manny Flores, primera voz, aquí para ustedes, para que gocen El jefecito, el jefecito Buenas noches, su servidor Alex Hernández, dueño de esta agrupación Grupo Macao Salud para todos ustedes, Grupo Macao Salud para el Cacapachanga, ¿no? Eso es todo carnalito, ahí estamos La máscara El mascarado Bueno, rápidamente también vamos a mandar un saludo a nuestra amiga Marisol Sánchez Que es la presidenta del Club Reina de mi Vida, ¿no? Claro que sí, un saludo en especial para la amiga, la fundadora, la presidenta del Club Reina de mi Vida, Marisol Sánchez A la ciudad de Los Ángeles, California A todas las muchachas que forman parte del Club Reina de mi Vida En Nueva York, en Nueva Jersey, en Arizona, en Los Ángeles, en todos lados El saludo para ustedes muchachas del Grupo Macao, Alex y Yoni, directamente desde aquí de Phoenix, Arizona Ahí está el saludo especial El saludo para las chicas del Club Reina de mi Vida Salud para todas las chicas, las bonitas, las feas, las altas, las chiquitas, las gorditas, las chacarritas Saludos para todas las chicas, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño Muchas gracias por todo, gracias Por ustedes estamos acá, gracias Gracias Marisol, gracias a ti también por el paro que me hiciste Pues ahí están, está el Grupo Macao ya en unos minutos subiendo al escenario Y pues ellos vamos a grabar su música, vamos a estar repasando el video en Youtube como ya saben en mi canal también Las zapachangas Y pues ellos son, vamos a ser los famosos no, porque pues todavía me los conocen aquí Pero ahorita, después de que se hagan de mi video, ya van a ser más famosos Ahí estamos pues, ahí estamos, gracias, ahí nos miramos, chido Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento El proyecto musical más exitoso de la última década El proyecto musical más exitoso de la última década El proyecto musical más exitoso de la última década Rémpate vestible El proyecto musical más exitoso de la última década Y esto es El proyecto musical más exitoso de la última década Está por comenzar Está por comenzar Somos Looking Bad de los CD Players El mundo fantástica de los Unidos del México Y los Estados Unidos de Norteamérica Y los Estados Unidos de Norteamérica Conquistando nuestro mundo Con todo lo que has escuchado de nosotros Yo como fui luchando Con la reina de mi vida No puedo ver a los segundos Somos los dos Esta es la presencia del Grupo Líder de la Cumbia en México Si algún día me ves llora La potencia joven de la cumbia La potencia joven de la cumbia Preparar un placer matido por nuestra música Desde Paseño y Jersey Para toda la Unión Americana Y otra pasión que desde el año 2013 Nace para quedarse en la historia Y los mejores en todos Y otra pasión que desde el año 2013 Aquí está el escenario Embatido totalmente De todos nuestros integrantes Este es el Grupo Macao Este es el Grupo Macao Este es el Grupo Macao Yo me pregunto ¿Dónde está la banda de México? ¡Sí, señor! Eso es todo Bienvenidos Damas y caballeros Público maravilloso De Phoenix, Arizona Les habla y les saluda Directamente Desde el medio corazón El Grupo Macao Y el Grupo Macao Vamos a empezar a bailar Con todos los temas labrosos Que ustedes quieran escuchar Nosotros con todo gusto Se los vamos a presentar Y así es como damos inicio Y yo quiero que todos los caballeros Que nos acompañan Vamos agarrando Por la paredita Señor Todos los caballeros Agarrando la chica de la mano Quedándose Dejen de sentado Los caballeros Agarrando la chica de la mano De la mano Y de la esposa De la mano Señores Ha llegado el momento De vamos a bailar Y vamos a gozar Suena bonito Y dice ¡Papa! Y así es que mencionamos Todo el mundo Vamos a bailar Todos, todos Dice ¡Papa! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora nosotras voy ... y vamos a bailar... ¡Vamos a gozar! Suena la golre Suena la golre Y nos vamos con la calzaneja ¡Ruilo! ¡Suscríbete al canal! 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 En el año 2005-2006, en ese tiempo, estos temas fueron excitados y la verdad que Gorsi, como que dice, recordar es volver a vivir estos bonitos temas amorces. Y bueno, para toda la banda que nos acompaña, gracias una vez más por estar con nosotros, a la gente que ya va llegando, gracias por acompañarnos, invitamos a toda la gente que se encuentra allá, bonita, bueno, que entren por acá, ya que estos están poniendo sabrosos, ricos, y bueno, saludamos también a nuestro ingeniero de audio, gracias también al ingeniero por hacer todo lo posible para que esto se escuche bonito, a la agrupación que también ha estado, también estuvo con los seres, ahora sí que saludos para ellos, y bueno, nosotros seguimos avanzando con la buena música, seguimos avanzando con el buen sabor, de la potencia de la cumbia, Alex Ioni, Grupo Macau, vamos a bailar el rol. Y nos vamos con los que nos llevan sabrosos, y estos temas, en la importunidad. ¡Sí! ¡Suscríbete! ... No te deslamos, siendo mi triba Mi bebé mando por un beso de tuyo No sé qué hacer Mi bebé le pido, mi bebé no me a ver si fue Siento tu deseo, siendo mi triba Mi bebé mando por un beso de tuyo No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Mi bebé, mi bebé, mi bebé No te deslamos, no te desgramo ¡Muy bien! 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 Es marido sin suerte, tú no sabes lo que te leyes, supiste hacerte daño Y ahora yo te comento, saluda de Luis, llorando de tu te doy, su canto y de aquí ya estoy, cantando y de aquí ya estoy Sobrano de tu te doy, su corazón de tu te doy, su canto y de aquí ya estoy, cantando y de aquí ya estoy, toquen y de aquí ya estoy Y el vaso, entre, entre, tú y de allá, y en los ojos, sobre laéis, nos queda Y usted, entre, üç, tres Pero vete con solo un tallete, no quiero amor sin suerte. Soy feliz, llorando, sufriendo, cantando, 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 sonriendo, soy feliz, llorando, cantando, cantando, cantando. Soy feliz, llorando, cantando, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y juro no le dejes irá, y no prop moderar, que yo te amo. Duro no le dejes irá, y no prop oc marcará, que yo te amo. No volverás si yo te amo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya fue eso! ¡En la mascarada! ¡En la mascarada! ¡Japia! ¡Japia! ¡Masa yo y la mascarada! ¡Masa yo y la mascarada! ¡Y el pueblo que están contentos, aplaudidires del equipo! ¡ devotional aquí con esto! ¡Así! ¡Qué bonito que estamos entendiendo! ¡Gracias por крутiles aplausos! ¡Merviantiles y señores que sirven en una vida! ¡Nosotros en un Across вид son todos losấp! ¡Gracias que nos estamos contentos! ¡Muchamos aquí a los putores de la cartón That's Day! Está pidiendo votos, vamos a conflacer a los chicos. ¡Arrasa! ¡Acaven el par de los cantos! ¡Acaven nuestros amigos! ¡Rumbo Macau! ¡Rumbo Macau! ¡Gracias! 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 Claro que sí señor, este tema sabroso. Muchos ritmos sabrosos. ¡Gracias! 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 Música 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 Chaffrey y Alex 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 Chaffrey 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 está al pendiente, que está siguiendo la huella, perdón, del amigo Casapachangas para ti mi hermano, un abrazo de todos los integrantes que estamos acá te mandamos el saludo en especial hasta Monterrey a toda la gente de Monterrey pues que si les gusta la música del grupo Macao siganla apoyando, sigan disfrutando y pues bueno, esperemos en el nombre de Dios pues que lleguemos a trabajar por allá en México y si se puede trabajar en Monterrey para que la gente también disfrute de nuestra música en vivo, saludos a toda la gente de Monterrey, para el amigo que sigue al amigo Casapachangas, salud para ti mi hermano un abrazo, Dios te bendiga bro ahora otra pregunta rápidamente, hay otra amiga que se llama Emi, también dice que nunca había escuchado el grupo Macao, pero ahora también igualmente que está siguiendo Casapachangas y alguien pues a escuchar la música, digo voy a bajar, voy a descargar algunas canciones del grupo Macao, y tú que opinas fue penal o no fue penal, o por qué ganó México, porque la neta valió por ahí que pelo, como estuvo la pinche bronca ahí, o billete, o como le hicieron bueno, bueno, a ver rápida antes de que hables tú miraste oye, oye la neta, no fue penal fue penal, pero si fue penal, fue penal ese güey, ese güey se tiró encima de la pelota no fue penal, pero lo que diga el árbitro se tiene que respetar, pero si lo agarró con la mano, fue o no fue penal si fue penal, es muy controversiales es que se quieren aprovechar nos va mal y pues son cosas de fútbol pero nos va bien y pues no que compramos a los árbitros que no se quede ya, 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 es verdad sigue durmiendo no, es la neta no era penal si fue penal bueno, ahí rápida y tú lo pillo, qué piensas tú de todo eso todo bueno todo bien lo pillo, eh si fue penal eso es lo mío y le va a las chivas y le va a las chivas no, verdad que no lo pillo no, qué pasó puro América ahí me falla, Fínex bueno, muchas gracias a todos los seguidores de mi canal gracias a todos por seguir mi canal pues este video es para ustedes me tardé un ratito con ellos todavía mañana tengo que trabajar bien temprano y por eso no puedo seguir estar cotorrendo con ellos pero muchas gracias al grupo Macao por la sencillez de ellos que se apuestan para seguir cotorreando ¿no entiendes? o sea, digo, no cualquier grupo se aguanta contigo y los estás grabando y sigue contigo el cotorreo pero grupo pero grupo Macao la neta se está portando muy chingón con nosotros saludos para Casa Pachanga gracias a todos sus seguidores y seguimos adelante gracias gracias al grupo Macao que les digo que se está prestando para seguir grabando y sigo grabando y no fue penal no fue penal ¿tú qué piensas de eso, güey? no, pues yo nomás digo que no fue penal no fue penal pero pues no, sí fue penal sí fue penal la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí y yo sigo apoyando a nuestra selección y si tú estuvieras en el estadio ¿también te hubieras agarrado madrazo con esos güey? sí, ¿por qué no? pues nadie les agarró una madrazo claro, todo todo con defender a mi país a mi selección que es México es que los estaban criticando y luego de repente pues la gente está como pues así cabrona bueno, ya la gente está reclamando ¿no? pero ¿qué se le va a hacer? yo por eso uso máscara ¿sabes por qué? porque así yo puedo hacer mi desmadre y lo hago ¿tú me entiendes? o sea, digo ¿por qué uso la máscara? es por lo mismo digo, porque sin máscara, güey yo no hago el mismo desmadre ¿tú me entiendes? y con máscara soy otra persona si usted lo miraron güey con máscara soy serio pero ya sin... o sea, digo sin máscara sin máscara soy serio con la máscara me transformo es lo que la gente busca a Casapachanes muchas gracias bueno saludos a todas las personas a mi amigo DJ Toño también que son bien chingoncísimos de Grupo Macao ahí estamos pues está toda la raza y otro para la siguiente vez vamos a llevar al Grupo Macao a las montañas que podemos subir en carro pero nosotros lo subimos caminando pero este para la otra vez lo subimos en carro para que vengan a conocer a Pines Arizona ok gracias canal no llega para allá si llega pero si tiene que conseguir una escura pues estamos Grupo Macao se despide y se creó el Salón Encanto por esta invitación para venir aquí a grabar gracias bueno no me invitaron yo me colé como tiempo así tenía que ser este evento gracias a todos los amigos